Epa, nada, he vuelto y he hecho una pesquita guapa. Un chocito, una vieja, una buena parejita. Listo, uno sargo breado. 6 Fios, más 6 Fios, chavito breado. Aguento parejito! Un chavito breado. la verdad que hoy he estado cómodo gestando la parranda anoche en casa de mi cuñado en casa de Jessica me ha sentado bien pues nada es lo que hay en el hobby he venido con el colega el colega se tiró por ella por otro sitio y ya está viene caminando para acá a la próxima